Llega la época de invierno y este es un periodo bien especial para empezar a hacer la germinación de nuestras hortalizas. Aquí ustedes están viendo un modelo, un empaque que nos puede servir como un germinadero. Esto generalmente en el mercado se consigue porque vienen los huevos. La única tarea que hemos hecho es hacerle huequitos en la parte superior para que tenga por donde respirar bien y en la parte inferior también le hemos hecho los huequitos para que pueda salir el agua. Ahí es lo único raro que le hemos hecho. Por lo demás tiene 30 huequitos que nos van a servir a nosotros, cada uno aproximadamente de este tamaño, unos 3 centímetros que nos van a servir a nosotros para la etapa inicial de la germinación de nuestras semillas. Nuestra huerta es casera, es pequeña, no es una producción masiva, comercial. Entonces pues sencillamente lo único que nos interesa a ustedes que están viendo este video es que podamos nosotros sembrar cuantas semillas consideremos que realmente necesitamos y vamos a consumir. No hay que hacer huerta de sembrar por sembrar y tener grandes jardines de hortalizas. La hortaliza no es para jardín, la hortaliza es para consumirla, para gustarla, para disfrutarla y sobre todo para que llegue a nuestra salud como una medicina. Entonces por esa razón yo sugiero siempre que vamos a sembrar la cantidad que vamos a consumir y vamos haciendo germinaciones paulatinas. Quiero decir con esto que cuando nosotros vayamos a germinar nuestras hortalizas, ya vamos a mirar que vamos a germinar acá, vamos haciendo escalonadamente. Hoy por ejemplo vamos a iniciar el mes, estamos en mayo 2024, vamos a iniciar el mes y vamos a germinar aproximadamente 30 hortalizas. En 15 días debemos estar repitiendo el proceso y en otros 15 días, o sea a final de mes, estaríamos haciendo el mismo proceso. De tal manera que durante todo el año vamos a tener disponibilidad de nuestras plantas, de nuestras hortalizas para llevar a la mesa. Entonces ese es como el consejo del día de hoy, no hay que sembrar por sembrar y cantidad y que después se vayan a florecer y que después no haya quien las consuma. No está bien hacer el proceso de esa manera porque después la huerta se vuelve una carga, además de los cuidados que hay que hacer para cada uno de ellos. Entonces es hoy lo que vamos a hacer, esta práctica muy sencilla, vamos a sembrar 30 plantitas, 30 semillitas de diferentes especies y con esas pues tendremos la parte inicial de lo que va a ser nuestra germinación en casa en una huerta sencilla. Práctica que es interesante, repito, estos son empaques no son comprados, simplemente reciclado de alguna marca. La verdad, como esto no es un canal comercial, hay una marca de huevos en Colombia que vienen estos empaques de esta manera. Los prefiero estos a los que vienen normalmente, les voy a mostrar a estos. ¿Por qué? Por la durabilidad, porque sencillamente estos se pueden dañar o podrir más fácilmente por la humedad y entonces las semillas se nos pueden de pronto no llegar a su etapa de maduración cuando necesitamos pasarlos. Entonces por eso preferí este plástico que lo encontramos en algún supermercado y pues me pareció que puede darle una segunda oportunidad, un segundo uso y es para hacer un germinadero bonito de nuestras semillas. Vamos a empezar con cebolla. Esta es la cebolla entonces que nosotros vamos a trabajar y aquí dice cebolla rama tokyolongo. Es una cebolla que es de larga y que es la cebolla que nosotros vamos a generar. De cada una de ellas colocaremos entonces de a dos semillitas, la semilla de la cebolla, ya la conocíamos aquí en el canal, pero volvemos a trabajar con ustedes porque esto es un aprendizaje permanente y constante, las semillitas de cebolla y vamos a colocar de a dos por cada huequito. Entonces dos semillitas, haremos un huequito pequeño, no tan profundo, recordemos que siempre la medida va a ser más o menos dos veces el tamaño de la semilla y colocaremos de a dos semillitas. No es necesario colocar grandes cantidades, primero porque se desperdicia semilla y segundo porque en cada huequito de estos pues es suficiente para su etapa inicial el espacio que hay para máximo dos semillas. Si alguna de ellas, colocamos siempre dos porque si alguna de ellas nos falla pues tenemos la otra semillita que va a cubrir o a reemplazar aquella que se nos dañó. Entonces en nuestra primera hilera serán cinco plantas de cebolla. Recordemos, como se los dije antes, que el proceso se va a estar repitiendo cada quince días. Entonces digamos que al final del mes tendremos alrededor de quince plantas, más o menos si quince, si nos germinan todas treinta plantas de cebolla. Por lo tanto será suficiente para cuando una vez estén ya en etapa productiva, tener escalonadamente suficiente cebolla para el gasto de la casa. Ya si usted quiere hacer una producción más grande porque desea vender, que desea, no sé, cubrir requerimientos de una familia más numerosa, pues habrá que aumentar un poquito los tamaños. Pero por ahora esto es para el espacio, para sembrar, para personas que pronto son familias pequeñas o una persona que vive sola o que gusta simplemente tener plantas permanentemente de lo que son las hortalizas en nuestra casa. Entonces, cinco plantas de cebolla. Hoy vamos sembrando entonces esto y en quince días repetiremos el proceso. Quince días que son suficientes para que ya hayan germinado estas primeras, entonces ya no tendremos el inconveniente de que pronto tengamos que atender en el mismo nivel la misma cantidad. Ahí la dejamos, listo, guardamos para la siguiente siela. La siguiente hilera que vamos a utilizar será de lechuga morada. Esta es una variedad bien bonita, bien interesante, le da vida, color a nuestra huerta. Y vamos a hacer lo mismo, el mismo proceso. Cinco, cinco lechuguitas. Esta semillita es mucho más finita, mejor colarán ustedes el estilo de la semilla. Es mucho más finita, aquí es todo amarillo, no es, esto es tal vez del mismo proceso de empaque que quedó ahí, pero son semillitas más finitas. Ella germinará más rápido que la cebolla, entonces hay que tenerle presente ese tema. En este caso, entonces, lo mismo, vamos a repetir el proceso y colocaremos, es más difícil de agarrarla, pero serán unas dos o tres, no es necesario colocar más, porque sencillamente la lechuga, afortunadamente, nuestro medio se germina muy fácilmente. Entonces, digamos que vamos a tener con facilidad algunas plantas de lechuga, tres semillitas y listo. Tapamos, listo. Acá los huequitos, tres huequitos, no tan profundos, por favor, porque si no, nos vamos nosotros a, la semilla se va a ahogar, no va a poder salir bien, entonces perdemos todo este trabajo que hacemos nosotros y que es muy gratificante en la huerta, pero que cuando no nos salen los resultados, nos desaniman con mucha facilidad y entonces la gente renuncia a la huerta y dice, eso no da la base, eso no sirve, prefiero comprarlo así, venga con químicos o venga como lo produzcan cualquier persona, especialmente cuando es masificado, que no se tiene como el cariño y el cuidado para hacer una producción como esta, que nosotros podemos hacer en casa y tener garantía de seguridad alimentaria de una manera muy sencilla como esta. Cinco hileras, entonces, de cebolla primero y ahora vamos con lechuga. Es la misma experiencia que estamos haciendo, recordemos, lechuga morada. Vamos a mirar, aquí tenemos, dentro de lo que vamos a sembrar hoy, vamos a tener lechuga verde, porque si no, nos toca en la siguiente hacer una siembra de ella, que nos permita también tener de esa variedad. Aquí nos vamos entonces ahora, bueno, esto es remolacha, recordemos, aquí hay videos en el canal, que la remolacha se siembra directa, no hay que hacer germinadero. Entonces, ella, como va directa al suelo, ya la plantaremos en otro video para explicarles a ustedes cómo sembrar remolacha, repetiremos nuestro video. De pimentón, tenemos también nosotros la posibilidad de hacerlo, solamente que estos huequitos son muy pequeños, yo considero que para que llegue a un buen desarrollo el pimentón, los huecos no nos van a servir para este tipo de especie de plántulas. Este lo hacemos, seguramente lo voy a mostrar en un video, donde tengo una bandeja mucho más grandecita, más o menos de unos 10 centímetros de alta, entonces nos permite con mayor facilidad, por lo tanto, el pimentón no lo vamos a sembrar. Lo mismo sucede con el pepino, hay que buscar una bandejita más grande para que nos permita el desarrollo radicular sea muy apropiado para esta especie y por lo tanto, por eso vamos a tratar de que lo dejamos en otra oportunidad para verlo con ustedes. Aquí tenemos la selga, esta sí no tiene ningún problema, también vamos a sembrarla, pero quiero mirar si tengo alguna otra ya que esté lista. Están las dos variedades, eso depende de la marca que la trabaje, ¿no? Pues en este caso estamos trabajando con estas semillitas y vamos a hacer la selga penca blanca. Recordemos que en la selga también hay unas semillas muy, unas variedades muy especiales, que son de diferentes colores, ¿sí? Hay amarilla, hay rojiza, hay diferentes especies. Entonces, también podemos sembrar de esa variedad en otro momento para que podamos nosotros también tener esa especie de nuestra huerta. Miren la semilla, esta es la semillita que nosotros tenemos de la selga y vamos lo mismo a colocarlas ahí. Tercera hilera, no. Recordemos que el sustrato debe estar bien húmedo. Este sustrato ya lo hemos sabido preparar aquí en el canal y la misma se repite el ejercicio. Dos semillitas en cada huequito. Es importante la humedad del sustrato porque de eso dependerá, de eso y de la temperatura dependerá lo que va a ser el éxito de la germinación. Entonces, si nosotros humedecemos bien nuestros sustratos, cogemos un buen sustrato, esto tiene, como ya lo hemos explicado en el canal, esto tiene, pues, composta, humus de lombriz, algo de materia orgánica de otros descompuestos que hemos hecho, especialmente de lo que es el estiércol bovino y estiércol también de gallina, que hemos colocado aquí un poquito, algo de cascarilla, arena. Bueno, son diferentes elementos que utilizamos. Igual que nosotros, pues, no nos matriculamos con una sola especie. Hay gente que trabaja solamente con turba. Nosotros no tenemos ese inconveniente y logramos, pues, procesos de germinación dentro de lo normal. Muy buenos. Entonces, vale la pena que usted también, pues, va mirando qué sustrato va a utilizar para que le sirva muy bien. Entonces, tercera variedad de hortaliza que hemos colocado, la acelga. Ahora, vamos con la espinaca. Espinaca también la podemos germinar en este recipiente. Igual el tamaño de la semillita también nos da una orientación acerca de cómo podemos nosotros hacerlo, pero, pues, recordemos que hay hortalizas que se siembran de forma directa y hay otras que se pueden o se deben hacer semilleros. Esta es la semilla, entonces, de la espinaca y vamos a colocar lo mismo, otros dos. Vamos, entonces, con nuestra cuarta hilera, cuarta hilerita, dos semillitos de espinaca por cada una y haremos nuestra siembra de una manera muy sencilla, muy elemental, de algo que de pronto alguien dirá que venga el canal y diga, hola, pero siembra muy poquito, ¿no? Ya les explicamos, sembramos de manera escalonada, no necesitamos tener cantidades que después se desperdicien, que simplemente sembremos por sembrar, hacer un trabajo desgastante y después no las vayamos a consumir. Vamos por partes, si en cada uno de nuestros cajones, de nuestros bancales, que ya miremos haciendo el proceso con usted, ya lo iremos viendo el proceso de cómo vamos a trasplantar, cómo vamos a ir dándose este proceso, pues, sencillamente ahí, cada vez que hagamos un bancal, pues, vamos a colocar a gusto muchísimo de hacer bancales que sean tipo ensalada, o sea, que tenga de todas estas variedades en el mismo bancal y no una sola. Eso ayuda también al control de plagas, a que tengamos, cuando tengamos nosotros que cosechar, pues, está todo disponible a la mano. Entonces, cuarta variedad, hemos utilizado nuestras espinacas. Ahora vamos con la quinta, y en la quinta, entonces, vamos a trabajar el brócoli. El brócoli, entonces, esto es una crucífera, bien importante también, al igual que el coliflor, en la dieta de, la dieta nosotros debemos trabajarla, ¿no? Porque tiene muchas propiedades nutricionales y medicinales, y es importante que también lo tengamos presente. Está la flor, perdón, esta es la semilla, la semillita que nosotros tenemos, pues, que nace de la flor, ¿no? Pero esta es la semillita más pequeñita que algunas otras, pues, es muy característica de su redondez casi de todas las crucíferas. Y entonces, lo vamos a colocar en el quinto, quinto cuadrito. Recordar que la semillita no vaya a quedar muy profunda, porque si no, no nos van a hacer. Alguien diría también, sería bueno que hubiera humedecido la semilla. Sí, eso también es un proceso bueno. Lo que pasa es que como son tan poquitas, entonces no se justificaba hacer, pues, una, humectar 10 semillitas, y entonces, como quiera más desgastante el ejercicio. Entonces, lo mejor lo hacemos y lo hacemos es, o lo mejor lo arreglamos, un poco es con el tema de que el sustrato esté bien húmedo. Y eso es lo que hemos hecho aquí en esta práctica. Por aquí tenemos, y han quedado nuestro brócoli, ha quedado 10 semillitas también. 5 plantitas de brócoli, suficiente para el consumo de una familia. Y con cada 15 días escalonado, ahí tenemos suficientes hortalizas para el momento. Entonces, ese es el ejercicio que venimos haciendo hoy, aprendiendo con ustedes de este video sencillo, pero significativo de lo que nosotros queremos hacer y plantar en nuestra huerta. Y finalmente, vamos a colocar apio. Apio. Este también, pues, recordemos que para muchas preparaciones, muchas ensaladas, se utiliza el apio. Y, pues, ahí también vamos a utilizar esta variedad. Este es un apio, bueno, tiene el nombre apio talut, talutad. Viene así referenciado, pero es un apio común que nosotros podemos conocer aquí en América o en Europa. También seguramente ustedes mirarán y dirán, ah, sí, ese es el apio tal, ¿no? Y esa es la semilla que vamos a colocar como finalmente en el sexto nivel de nuestro germinadero. Vamos a mirar cómo es la semillita. Ahí está la semillita. De esta sí hay que echar un poquito más porque es muy finita. Entonces colocaremos, no sé, quizás lo que salga en la mano, 4 o 5 semillitas saldrán y las iremos colocando en cada uno de estos espacios. Bueno, hoy va quedando entonces nuestro apio, que también es importante tenerlo. Es una planta que funciona como hortaliza, pero también como aromática. Es importante el aporte nutricional que hace y también, pues, en la huerta ayuda a atraer algunos insectos que son benéficos. Esa es otra propiedad que se le ha encontrado también al apio, que ella, inclusive, cuando se deja florecer, también atrae muchos más insectos que vienen a proporcionar un beneficio a nuestra huerta. Y listo. De esta manera entonces hemos colocado todo lo que ha sido nuestro germinadero. Vamos ahora solamente a humedecer nuevamente. Hemos tapado ya la semillita. No tengo ningún problema ahí de que se nos vaya de pronto a dañar o a secar la semilla. Ahí estamos, bien tapadita. Y ahora lo que viene es el riego. Vamos a hacer riego. Para esta etapa inicial es importante que lo que utilicemos para riego sea algo que sea más sencillo como este instrumento. Este es un elemento que va a permitir que nosotros hagamos, digamos, que podamos humedecer. Este se deja graduar. Ustedes podrán también tener una rega. Como ven, el chorrito no es, digamos, de un chorro grueso, sino que permite hacer una aspersión. Es importante también para que no se vaya de pronto a levantar la semilla o el sustrato por el proceso como nosotros hacemos el momento de hacer nuestro riego. Recordemos que es importante que esto también tenga presente. Aquí nos falta una etapa. Ya la vamos a hacer ahorita y es también marcar cuál fue la semilla que nosotros colocamos en cada uno de estos de esta bandeja. Para con eso recordamos luego, de pronto, especialmente en las etapas iniciales de aprender a hacer germinación. Porque a veces no nos sabemos cómo es la planta en sus etapas iniciales. Entonces, ¿esto de qué es? ¿Esto sí es bueno? ¿O fue algún arbence que salió del mismo sustrato y entonces no sabemos si dejarla o no dejarla? He visto algunas experiencias que muestran por YouTube en el cual algunas personas en sus cultivos iniciales están regando o cuidando plantas que no son comestibles. Porque nacieron ahí del sustrato, pero les parece a la gente que es bonita y que la dejan ahí y pues asumiendo que es una hortaliza. Entonces, por eso es importante que en esta etapa inicial también aprendamos a reconocerlas. Y para reconocerlas, pues hay que marcarlas. Sabemos que en el centro, exactamente en el centro del sustrato, en cada huequito fue donde colocamos nuestras semillas. Por lo tanto, ahí es donde esperamos que vaya a nacer. Bueno, muy bien. Entonces, aquí nos ha quedado ya humedecido bien el sustrato, más de lo que ya estaba. Por debajo está el huequito. Por encima también a la tapa, ya la vamos a mirar, también tiene los huequitos para que pueda respirar bien. Bien, y esto tiene como un encaje. Por aquí están estas punticas que pronto ustedes las pueden ver acá en el video. Y entonces ellas hacen, casan un poquito con este, digamos, con la tapa inferior. Y entonces, lo bonito de este empaque que nos gustó es por el tema de que permite que quede como un invernadero. Invernadero pequeñito, sencillo, sin necesidad de gastar absolutamente nada. Vea lo hermoso que queda nuestro germinadero. Creo que ustedes lo están viendo ahí. Aquí simplemente lo que vamos a hacer es, vamos a colocar en cada uno de ellos una cinta. Una cinta que nos diga de qué es cada una de nuestras especies. Y así queda un germinadero. Hermosa experiencia que quería compartir con ustedes, sencilla. Y ya les iremos trando más adelante los resultados. Hay plantas, semillas de estas que van a empezar a germinar en 5, 6, 7 días. O sea, en 8 días podemos hacer una segunda parte de nuestro video. Y vamos a mirar qué ha germinado, qué nos falló. Bueno, etcétera. Recordemos el riego. Hay que mirar que el sustrato esté humedecido. Y cada 2, 3 días podemos hacerlo. La ventaja de este empaque es que nos va a ayudar a conservar. Y más que estamos en época de invierno en Colombia, pues sencillamente va a ser mucho frío. Entonces, mejor tenerlo así. En un sitio donde les dé inicialmente, pues no el sol si llega a calentar, no el sol directo. Sino que sencillamente en un sitio resguardado donde tampoco se necesita que sea oscuro. No, no hay necesidad. Nuestras plantas no requieren de eso. La naturaleza no lo maneja de esa manera. Entonces, nosotros repetimos solamente procesos como ese. Lo dejamos en un sitio donde le dé a media sombra. Y ya cuando empiecen a nacer, eso sí, tan pronto germinen, por favor, que haya luz directa. Porque si no, se van a hilar nuestras plantas. Bueno, esta ha sido la experiencia. Si este video ha sido de su agrado, yo le invito a que nos regalen un like. A que se suscriban al canal, a que sigan aprendiendo con nosotros. A que realmente valoren el esfuerzo que se viene haciendo de seguir compartiendo esta experiencia de la huerta del profe. Para que todos seamos nosotros amantes, enamorados de las huertas. Porque quien tiene un huerto, tiene un tesoro. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Y gracias por venir a aprender a hacer un germinadero sencillo. Hay que buscar el empaque. Que ese lo encuentran en el mercado de una vez. Consumimos los huevos y nos quedamos con este recipiente que también nos va a servir en la huerta. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video.